...servicio de AISAM. Este aumento, si bien recién mencionado, nuevas autoridades, nuevas tarifas, es viejo problema, es viejo déficit, porque esto está mal aclarado a la población. El año pasado la empresa cerró con un déficit de 25 millones de pesos el balance de la empresa, más un subsidio de 36 millones de pesos, lo que implica que en el año 2013 la empresa tuvo un desfinanciamiento de 61 millones de pesos. Parte del mismo se corrigió en diciembre con este aumento, que es de diciembre, pero recién se instrumenta a partir de ahora. A partir del mes de enero hemos tenido incremento en los insumos, la mayoría de los insumos de esta empresa son plástico, bronce, hierro, químicos, gran parte de ellos con base de productos importados, lo que nos ha llevado a tener un incremento en los insumos aproximadamente del 50%, y un aumento en el valor salarial de los trabajadores de la empresa del 31%. Todo esto, y lo aclaro bien, es por encima de lo que ocurrió en diciembre del 17%. Hoy la empresa, con este aumento incluido, tiene un déficit proyectado para fin de año de 81 millones de pesos, más los 25 del desfinanciamiento el año pasado. ¿Cómo se corrige esto financieramente? Con 10 millones de pesos por mes. ¿Qué implica 10 millones de pesos por mes para que esto no ocurra? Esto implica que de 360.000 usuarios descartamos más de un 20% en aumento porque son personas carenciadas, de muy bajos recursos, mujeres jefas de hogar, jubilados con ingreso mínimo, y tomamos 250.000 usuarios. 250.000 usuarios con 40 pesos por mes cubren este déficit. Todos por igual, no. El que paga 2.000, veremos cuánto, el que paga 100, serán 20 pesos. Pero el promedio es 250.000 usuarios, 110.000 sin incremento, 250.000 con un promedio de 40 pesos por mes. Por mes. ¿Y esto para qué es? Esto es para el funcionamiento operativo. Teniendo en cuenta que el año pasado el EPAS había evaluado que se necesitaba un aumento del 45% más o menos para darle aire a las cuentas del ente y se autorizó solo un 25%. En esta oportunidad estamos hablando de un 17%. Y usted dice que a principio de año se encarecieron todos los costos. ¿Es decir que este 17% solo sería para salvar insumos y paritarias? A ver, por favor, pido que ustedes que son los comunicadores los transmitan correctamente. Este 17,4% está autorizado por el EPAS en el mes de diciembre y corresponde al desfasaje del año pasado. Lamentablemente se ha dilatado mucho la instrumentación y se nos está confundiendo todo. Yo quiero explicitarlo bien. Este 17,4% corresponde al desfasaje del año pasado autorizado por el EPAS en diciembre. ¿Es decir que se pueden venir nuevos aumentos? Yo estoy solicitándole al gobernador esto que les digo, 40 pesos por mes en el 75% de los usuarios en un promedio. Para algunos será 20 pesos, para otros será 500 y para algunos a lo mejor 1.000, si paga 10.000 pesos a lo mejor son 1.000. El promedio es 40 pesos. ¿Y para qué es esto? Porque esta empresa tiene una obligación, tiene un compromiso que es prestar un buen servicio. Y hoy tenemos un personal altamente capacitado con una gran experiencia, pero cuando sale a la calle le falta un insumo, la movilidad no está en condiciones y entonces estamos agregándole un déficit adicional porque estamos pagando bien a una persona muy capacitada y no tiene las herramientas para responder como corresponde. Mario, Cecilia, ¿tienen la posibilidad de escucharlo? ¿Quieren realizarle una consulta? Guillermo Amtutz, buen día. Cecilia Rano lo saluda. Sí, Cecilia, muy buenos días. Estábamos escuchando atentamente este reporte que brinda usted tratando de aclarar esta situación. Es muy bueno saber claramente cuánto está perdiendo esta empresa y cuánto perdemos los mendocinos porque somos los que ponemos la plata para que esta estatal funcione. Le hago una pregunta. Usted decía, más de 100 millones terminará con déficit si sumamos los 81 millones más... Más los 25 del presupuesto anterior que está todavía sin poder levantarse. Y 40 pesos, decía, tendrá que poner la gente con el pago de la tarifa. En un promedio, excluyendo 25% de personas que no tendrían aumento por problemas socioeconómicos que tendrán que tener requisitos para comprobar. Usted sabe que mucha gente se pregunta, es cierto lo que usted dice, los insumos son caros, hay que pagar salarios con aumentos y el servicio se tiene que prestar sí o sí. ¿Quién nos deja este déficit en una empresa que vuelve a estatizar el gobierno de Jaque? ¿Con cuánto déficit la recibimos? ¿Cuánto se ha paliado? ¿Y quién tendrá que responder alguna vez? Porque la verdad es que seguir pagando deuda que generan otros es bastante complicado, ¿no? Y duro para el bolsillo de la gente. Usted coincidirá. Bueno, esta deuda, también viene bien esta charla y me gusta que sea así. Esta deuda tiene dos partes. Una, que es la cotidiana de financiamiento, que no es deuda, es la realidad de hoy. Es como tenemos que prestar el servicio. Esto no lo podemos achacar hacia atrás, sino que lo tenemos que ver que la tarifa no ha convergido con el costo de la prestación del servicio. Esta es mi responsabilidad. Un buen servicio. Yo no puedo administrar una empresa donde hagan un reclamo de una cloaca, yo voy, paso, la veo, se está desbordando, 10 días, 15 días, y no puedo mandar a hacer el operativo. Yo tengo que responder a eso en 24 horas, no puede estar la caca saliendo por la calle 15 días. Entonces, para eso, yo necesito esta respuesta, este apoyo de parte de los usuarios. Está claro. Después me exijan que en lo cotidiano ese servicio esté en condiciones y venga el EPA y me dé con un fierro si no está en condiciones y si no está prestado como corresponde. Esto no se lo puedo echar en culpa a nadie para atrás. Es mi responsabilidad y quiero hoy blanquearla con la ciudadanía y gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Y la otra deuda... Pero hacia atrás, la gran deuda, la gran deuda. La infraestructura, las cañerías no renovadas, las plantas de agua no ampliada, las plantas de cloaca no ampliadas, las plantas de cloaca como para medio que casi se nos desborda este año. Esa es la deuda, ese es el gran pasivo de la no inversión por muchos años. Este pasivo de no inversión en muchos años está hoy en un juicio entre el gobierno provincial, la anterior empresa y el CIADI. Yo no lo puedo resolver y no saco nada con echar la culpa para atrás. Lo resolverá judicialmente la justicia nacional o internacional. ¿Qué hacemos hoy con el señor gobernador a quien le debo esta función y a quien le debo la responsabilidad de corregir errores? Le hago la pregunta... Señor gobernador, perdón. Señor gobernador, ha conseguido 400 millones de pesos para ocuparnos de empezar a revertir ese problema de infraestructura. ¿Saben cuánto necesitamos para corregir todo este déficit escondido de falta de infraestructura? Dos, 2.000 millones de pesos. Es y Amtus, permítame, yo le hago la pregunta por este motivo. Hoy vamos a administrar 400 millones de 2.000, pero si esos 400 lo tengo que utilizar para estar desostruyendo cañerías, nunca voy a poder cambiar de fondo esta situación. Te escuchamos, Cecilia. Sí, decía, le hago la pregunta, que es la pregunta, insisto, que se hace mucha gente, porque cuando la anterior empresa, la privada que se hacía cargo, desfinanciaba y no invertía, había un organismo de control que tenía que estar encargado de observar esta situación. Y había legisladores y un poder ejecutivo que sabía lo que estaba pasando o al menos se notaba que las cosas no estaban bien. Por eso se lo pregunto, porque es bueno tener memoria. La situación actual es evidente, necesitan plata porque si no, vemos lo que ocurrió en las heras el otro día, este chico que lamentablemente tuvo un incidente con una zanja abierta por Aysam, vemos agua brotando en distintos sectores. Es bueno decirlo, Amtus, me parece. Lo de atrás, las responsabilidades también de los privados y de los públicos y el presente. Totalmente de acuerdo. En este sentido hay un órgano de control que es el EPAS, por lo que tengo entendido parte del juicio contra la empresa, está fundado en todas las actas de inspección y de emplazamiento que el EPAS le hizo a esas antiguas autoridades y propietarios de la empresa. Es parte del juicio. Si ustedes quieren, lo reitero cada vez que estemos hablando, porque no se tiene que olvidar. Tiene que haber una memoria de eso y si hubo responsabilidades de algún control, también tendrán que hacerse cargo. Yo lo que quiero, sin perder la memoria, hablar del hoy y del hoy para adelante. Es duro porque sería más lindo para mí haber asumido y estar hablando de los 400 millones de pesos de obra que voy a gastar. Pero sería una falta de responsabilidad, no es mi forma de ser. Y quiero hablar francamente con los mendocinos para que definitivamente esto se revierta de acá para adelante. Bien, Guillermo, hablando de aquí para adelante, usted está hablando de que se necesita aproximadamente un promedio de 40 pesos por usuario en el 75% de los casos. ¿Qué porcentaje implica esta nueva suba que entendemos se va a disponer para el agua y para cuándo podría venir? No quiero yo dar porcentajes, soy muy escueto en eso, porque por allí para una tarifa es cero, porque hay un 25% al que no le vamos a aumentar nada, a otro a lo mejor le aumentamos el 20% y a otro a lo mejor le aumentamos el 80%. Porque vamos a hacer un nuevo análisis de consumidores, usuarios, tipo de gasto y tipo de situación socioeconómica. Entonces, por eso yo les pido que no me exijan dar un porcentaje, porque no va a ser igual para todos. Queremos presentar una escala ordenada donde el servicio se tiene que prestar en forma igualitaria. El más humilde de los barrios y el más rico de los barrios, la misma calidad. Pero la tarifa tiene que ser equitativa, los que tienen más posibilidad que aporten un poco más. Le hago la consulta, el medidor, ¿llegará algún día a todos los mendocinos? ¿Pagaremos por lo que consumimos y no una tarifa plana? Sí, es una parte de la propuesta que tengo. Y este esquema de la aplicación de medidores que va a ser gradual, lo puede hacer la empresa si tenemos esta tarifa que estoy pidiendo. Lo primero, mi primera etapa es poner el mantenimiento operativo en forma preventiva. Yo quiero, con este personal idóneo y capacitado con el que me he encontrado, poder llegar al problema a echarle un poco de agua antes que salga el incendio y no 15 días después. A partir de allí yo voy a poder ir a un frente de una casa a ponerle un medidor sin que me saquen a los escobas. Bien. Guillermo, yo insisto en la pregunta. ¿Cuándo sería el nuevo aumento? Para mí tendría que hacer desde ayer, porque esto es retroactivo... No, perdón, no va a ser retroactivo el pago. El problema es retroactivo al primero dinero. Día que pasa, día que el gobierno provincial me tiene que mandar los 10 millones de pesos mensuales, si no, no podemos existir. Y si no me los manda el gobierno provincial, aparece lo que hoy tenemos, no tenemos los insumos para ir adecuadamente a los reclamos. La decisión política... Yo estoy haciendo la evaluación junto con el directorio y los síndicos. Esto lo vamos a pedir al EPAS, el EPAS hará la evaluación institucional y será en definitiva el señor gobernador el que tome la decisión. ¿Cuándo es la tarifa? ¿Cuánto es la tarifa? Yo voy a hacer una propuesta, el EPAS dirá si es sí o es no y el gobernador tomará la decisión. Pero yo tengo en claro que para que el servicio de esta empresa sea como corresponde y digno para los mendocinos, tenemos que juntar 10 millones de pesos más por mes. O en la tarifa o en el subsidio. Mis últimas dos preguntas para el cierre. ¿Cuánto personal tiene la empresa? ¿Cuántos empleados? Y si piensa tomar más empleados. La empresa tiene 700 empleados. Desde que es estatal, únicamente se han producido incorporaciones de personas en función de jubilaciones, renuncias o algún otro motivo por el que la persona se haya alejado. Por lo tanto, me siento muy satisfecho de los administradores de esta empresa privada de administración pública. Por otro lado, ¿qué incorporaremos? Y si compramos, como yo quiero en forma urgente, 4 camiones desobstructores con bombas para poder succionar en las esquinas el problema cloacal, tendremos que incorporar 4 choferes y 8 ayudantes para que operen los camiones. Será en función exclusivamente del requerimiento operativo. Bien, y la última consulta de mi parte, volviendo al análisis completo que usted hacía de los números de la empresa. ¿Por qué desde que se volvió a mano estatal o se, digamos, volvió a poner en órbita del gobierno la empresa, se ha casi duplicado el déficit? Bueno, porque ustedes me están hablando de una duplicación del déficit en moneda constante. Yo estoy hablando de la realidad. No tengo la cifra en porcentaje. Pero ustedes mismos recién mencionaron que el EPAS el año pasado hablaba de una tarifa del 45%, ustedes lo mencionaron, ¿eh? 45% el año pasado, del cual solo tengo el 17% en diciembre que lo aplico hoy. A eso súmenle el incremento del precio de las cosas de enero a ahora más el 31% salarial y es lo que estoy pidiendo. Lamentablemente hay aumento de precios en las cosas y sí, sí lo hay. Sí, hay inflación, eso está claro. Por supuesto y además...